El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, tiene en esta ciudad de Santiago de Cuba una vida marcada por hechos y sitios imborrables. Santiago de Cuba es tierra de Fidel cada día del año. Una ruta patrimonial revela el origen del líder, la rebeldía del niño, la consolidación del comandante en jefe, la fuerza viva de un pensamiento. En esta vivienda ubicada en el barrio El Tivolí, vivió Fidel a su llegada a Santiago con apenas seis años. Fue aquí donde por primera vez vio el mar, donde protagonizó sus primeros actos de rebeldía. Cercano al lugar se encuentra el antiguo Colegio Lasalle, centro en el cual realizó sus estudios primarios. El edificio, remozado desde sus cimientos, es considerado una de las primeras instituciones de la educación superior en Cuba. Hoy, difunde el conocimiento y la cultura gracias al Centro Francisco Pratpuy. Enclavado en uno de los parques más céntricos de la ciudad, está el Colegio Dolores. En la antigua Academia de Jesuitas pasó Fidel algunos de sus años de estudiante. La compleja restauración del lugar, encontrado en peligro total de derrumbe por la Oficina del Conservador, permite tener hoy un sitio donde despuntó un joven con habilidades diversas. Hay que llegar hasta el Área Monumental 26 de julio para conocer sobre uno de los hechos más trascendentales en la historia del líder revolucionario. Es un conjunto donde confluyen cuatro monumentos nacionales vinculados al asalto al Cuartel Moncada, El Juicio de la Historia me absolverá y las luchas estudiantiles. Aquí te espera un recorrido apasionante donde se combinan museos, galerías de gran formato, parques y complejos históricos. A unos kilómetros de la ciudad histórica se encuentra la apacible Granjita Simónel. Es este uno de los sitios más visitados por el líder. Aquí ha estado Fidel en más de 30 oportunidades. Con siglos de historia, el antiguo Vivac fue el lugar donde Fidel declaró a Martí autor intelectual del Moncada. En esta cárcel ubicada en Boniato, guardó prisión días antes de su histórico alegato. Entre las lomas de la Sierra Maestra se esconden los puntos estratégicos, donde libró sus más cruentos combates. Mientras, en esta plaza de la revolución pronunció fervientes discursos. Sin embargo, para sentirte verdaderamente en la tierra de Fidel, todo recorrido debe de confluir en el centro de la ciudad histórica. Este entorno ha sido testigo de importantes momentos dentro de la historia de la revolución cubana. La ruta siempre te remite a este balcón del Ayuntamiento Municipal, donde Fidel declaró el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Aquí entregó a Santiago de manera excepcional el título de héroe de la República de Cuba. Que siempre sean ejemplo de todos los cubanos, tu heroísmo, tu patriotismo y tu espíritu revolucionario. Que siempre sea la consigna heroica de nuestro pueblo lo que aquí aprendimos, patria o muerte. Que siempre nos espere, que siempre nos espere, lo que aquí conocimos, aquel glorioso 1 de enero, la victoria. Gracias, Santiago. Desde este lugar lo despidió el pueblo aquel diciembre de 2016, cuando recorrió, por última vez, las calles de Santiago. Aquí está el sitio de respeto eterno en el cementerio Santa Ifigenia. Una piedra acompañada por el concepto revolución, lo une a sus compañeros del Moncada y a su maestro. Cada uno de los sitios, preservados por la oficina del conservador, esperan para compartir las historias de una vida consagrada a la revolución. En Santiago también está la estirpe de Fidel. Simplemente Fidel. Desde esta ciudad, para Cuba y el mundo. Dicen que en la plaza esta mañana, ya no caben más corceles, llegando de otro confín. Una multitud desesperada, de héroes de espaldas aladas, que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. ¡Gracias!